Un conjunto de dirigentes locales que lo van a acompañar y creo que se va a preparar, como corresponde, con un buen plan estratégico para desarrollar esta maravillosa provincia. Y va a tener mi ayuda siempre incondicional, porque, insisto, desde que vi la primera vez, me enamoré de esta provincia y como presidente, cuando vi las potencialidades, bueno, la última vez que estuve acá, hablé del desastre de los puertos, del tema mafioso que tienen los puertos, que los hace los más caros de la Argentina, tan caros que lo que se produce en Chubut sale por puertos de otras provincias, no por los puertos de la provincia. Entonces creo que todas esas cosas son las que hay que corregir con coraje para que ustedes tengan una oportunidad de desarrollarse, que sus hijos se queden acá en Chubut, que tengan buenas posibilidades de crecimiento y futuro y trabajo en la provincia, todas cosas que se pueden hacer, porque, insisto, no lo voy a repetir, empezando por el turismo, ustedes tienen todo tipo de recursos únicos, únicos en el mundo. He viajado, he la suerte de viajar por todas partes del mundo, no hay tantas cosas lindas para ver en todo el mundo como las que tenemos hoy acá y están por toda la provincia. En el año 2023, si la RETA se presenta a candidato a presidente, ¿competirá contra él usted en interno? Yo ya he dicho que mi tarea hoy es sostener la unidad y creo que ha funcionado muy bien, estoy muy contento, porque Venezuela, que siempre ha sido una amenaza para nosotros, como el lugar a donde no queríamos ir, también sucedió no solo por todo lo malo que hicieron Chávez y Maduro, sino porque los líderes venezolanos se pelearon entre sí. Entonces yo he dicho, señor, acá lo importante es la unidad para poner un límite a este atropello que hemos tenido en todas las instituciones en nuestro país. Y después, todos a formarse, todos los curas que quieran ser papas, bienvenidos. Y en el 23 los argentinos van a elegir. Y yo hoy estoy tratando de ayudar a que cada uno le muestre a los argentinos todas sus capacidades para poder liderar. ¿Cuándo se termina la grieta, Macri? La grieta son ideas. Yo diría una propuesta con ideas perimidas, anacrónicas, y otra con ideas contemporáneas. Y yo creo que finalmente aquellos que quieren una Argentina aislada del mundo, una Argentina, digamos, donde haya abuso del poder, donde no se crea en el trabajo, sino en aprovecharse del trabajo del otro, son una minoría. Los mayores argentinos queremos realmente, insisto, tener una oportunidad de desarrollo personal. Así que esto es lo que creo que se está consolidando. Este es un momento de mucho dolor, de mucha angustia, para ustedes, los chubutenses, no solo a la amenaza de esta violencia, de pseudos mapuches que han tenido, sino también a la crisis económica, la crisis de la pandemia. Todo esto ha generado angustia y dolor, pero también aprendizaje. Este aprendizaje lleva a decir, esto no lo queremos más. Porque ahora queremos realmente demostrar que podemos ser mejores, que alguien nos dé la oportunidad de desarrollarnos. Y ahí es donde se construyen un montón de ideas, alrededor de las cuales se va a poder debatir, discutir cómo mejorar el sistema de educación, que el chubut está en crisis de cuatro años, eso es sinónimo de no futuro para nuestros hijos, cómo nos preparamos para la era de la inteligencia artificial, de la robótica, la decisión genética, todas cosas que están transformando el mundo laboral, el mundo de la educación. Y antes, espero que resolvamos rápido la agenda del siglo XX, esta es la del siglo XXI, que ya resolvieron casi todos los países, que es que no tener inflación, tener moneda, tener estabilidad, conectarnos. Hoy de vuelta veo que en Internet cada vez funciona peor, en vez de haber ido al 5G, después del trabajo muy bueno que hizo nuestro Ministro de Comunicaciones, Ibarra, en conectar al país, hoy estamos yendo al 0G, porque cada vez anda peor todo el sistema de comunicación. Entonces digo, todas estas cosas son las que tenemos que lograr, sentarnos, dialogar y resolver. Y creo que eso arranca a partir de este noviembre y se va a consolidar a partir del 20 de la mañana.